¿Qué es la prevención? Bioseguridad es prevención. Prevención tiene varias aristas, varios factores. La prevención empieza desde el ingreso a los centros de producción, a las granjas, desde la persona, los filtros sanitarios que se tienen. A la hora del ingreso es importante el uso de pediluvios, el uso de rodaluvios. Es importante también unas duchas con uniforme, que las mismas empresas adquieran, tengan disponible un uniforme específico para ingresar a las granjas, que vemos que en algunos casos no se tienen. Y eso también puede ser un quiebre o una contaminación cruzada del exterior hacia la misma explotación avícola. Y a la larga eso puede traer enfermedades. Para lo que es la aplicación de un programa de bioseguridad, es necesario tener un buen químico, en este caso un detergente, que sea adecuado para el tipo de superficie que uno quiera limpiar. Sabemos que la crianza acá en Perú trabaja con galpones. Estos galpones son galpones, en su mayoría galpones de crianza abierta. Y estos normalmente son con cortinas, cortinas de telas arpilleras, que requieren de la aplicación de un detergente alcalino, que te ayude a arrastrar toda la materia orgánica pesada que queda en una crianza, de pollo comercial, de gallina ponedora, etc. Cuatro factores. Uno es la temperatura, digamos que es un factor clave. Otro es el químico, en este caso el detergente adecuado. Otro es el tiempo de aplicación, que es importante. El tiempo quiere decir cuánto yo voy a dejar el detergente sobre la superficie, que es mínimo 20 minutos lo recomendado por Veter Química. Y otro, y muy importante, es la acción mecánica. Es importante tener el equipo adecuado que genere espuma. Es distinto lavar manualmente, como lavar con una motobomba, como lavar con una yacto. Y ese es un punto clave en la aplicación del detergente, y sobre todo tener claro mis rendimientos y mis consumos de mis productos. En este caso, Veter Química recomienda el detergente BQ-510, que es un alcalino multiuso, de rápida aplicación y con espuma controlada. O el detergente BQ-3500, que es un detergente alcalino clorado con espuma. Ambos tienen un muy buen poder humectante y desengrasante para todas las superficies, y te permitirá tener un mejor logro de la desinfección, que es el siguiente paso. Otro de los pasos dentro del programa de bioseguridad es la aplicación de un desinfectante. Un desinfectante, como ustedes saben, es un producto que te va a sanitizar. Además, va a matar todos los bacterias y microorganismos no beneficiosos del ambiente, y eso va a hacer que tengas tú un lugar seguro, óptimo para la crianza. En este caso, Veter Química sugiere el uso del producto Duplalin, que es un neutral de hido con amonio cuaternario, con deficiencia comprobada sobre materia orgánica y con poder residual. Eso quiere decir que una vez que yo cargue al galpón, en lo que es la cáscara de arroz o las camas para la crianza, el producto va a seguir activo, y eso va a permitir que el pollo bebé, o que la pollita bebé, o que las gallinas entren a un lugar seguro hasta que se adapten al medio, ¿correcto? y se prevenga todo tipo de enfermedades y que no haya ningún tipo de descontrol microbiológico en estas granjas. ¿El bioplan qué es? El bioplan es, como dice su nombre, un plan de bioseguridad. Nosotros lo que buscamos con este plan es asegurarle a nuestros clientes, a los avicultores, que van a tener buenos resultados. ¿Pero a qué se basa el bioplan? El bioplan se basa no solo en el uso de un producto, en este caso el uso de los detergentes, los desinfectantes, no. También se necesita monitorear el proceso en campo. Nosotros tenemos bioseguridad en acción. Es decir, nosotros vamos donde el productor avicultor, donde los operarios de granja, y supervisamos que hagan bien los procesos. Y luego de esta supervisión de los procesos, logramos estandarizarlos, capacitar al equipo que dosifica los productos, para que con eso tengan buen retorno. Lo que buscamos es que la bioseguridad prevenga realmente cualquier tipo de enfermedad, y eso a la larga no dañe los ingresos de las empresas avícolas.